bueno hola a todos les saluda franklin garcia bueno en esta ocasión les voy a enseñar lo que es como crear una copia de seguridad y así mismo restaurarla en sql server 2008 para ello yo voy a abrir mi sql server y le pongo la contraseña bueno y ya estamos adentro aquí en el explorador de objetos vamos a dar donde dice base de datos aquí tenemos la base de datos creados como podemos ver todos estos entonces yo lo que quiero crear una copia de seguridad sería esta llamada app model 2012 entonces como podemos ver contiene cinco tablas y contiene a la vez un diagrama aquí tenemos el diagrama bueno entonces vamos a bevor vamos a seguir sólo que veam ş tablecı manufacturing sólo lo que veamos qui no esta la la ubicación donde quedará guardada Aquí nos dice que quedará guardada en Program Fills, Microsoft SQL Server, MMS SQL 10 y en la carpeta que dice Backup. Entonces le damos a aceptar y nos dice la copia de seguridad de base de datos app model se ha completado correctamente. Bueno ahora nos vamos a la ubicación que nos dejó. Entonces nos vamos a Program Fills o tal vez en alguno que esté en español irá a archivos del programa y buscamos Microsoft SQL Server. Como podemos ver aquí lo tenemos, abrimos y nos vamos aquí donde dice MMS SQL 10 MMS SQL Server. Entonces abrimos esta otra carpeta y aquí donde dice Backup que significa copia de seguridad. Entonces aquí tenemos la copia de seguridad. Como lo pueden ver. Y se llama appmodem2012. Entonces en mi caso. No la podemos restaurar ya teniendo una base de datos con el mismo nombre. Entonces en su caso tal vez la van a restaurar en otra PC. Entonces la pueden. Tal vez allá no la van a tener creado. Allá si no le va a dar problema. Entonces la vamos a eliminar. Para que no nos de problema a la hora de restaurarlo. Nada. Entonces le damos a base de datos clic derecho y le damos restaurar base de datos. Bueno entonces aquí le pondremos el nombre que queremos que tenga la base de datos. Le pondré el mismo nombre. Appmodem2012. Entonces aquí donde dice especifique el origen. Le damos de este dispositivo. Y le damos acá. Y le damos a agregar. Y tendría que aparecer aquí. Entonces yo le doy a todos los archivos. Y como ustedes recuerdan lo copiamos al disco local C. Entonces aquí al final aparece. Aquí está appmodem2012. Entonces le damos a aceptar. Aceptar. Y aquí seleccionamos la base de datos. Que es esta la que vamos a restaurar. Y le damos a aceptar. Bueno dice finalizó correctamente la restauración. Ahora nos aseguramos de que la base de datos ya está. restaurada. Como podemos ver. Aquí están las cinco tablas. Y. Aquí tenemos el diagrama. De la base de datos. Ahora ya restaurada. Bueno. Entonces esto ha sido todo. Espero que les haya servido el video.